Yo también tengo una club, club Y tus putas quieren fuck, fuck My nigga, I don't need to fuck, fuck Para tu gente tengo un club, club I don't need to fuck, fuck Yo también tengo una club, fuck Y tus putas quieren fuck, fuck Para tu gente tengo un club, club Si tienes tus perros, yo tengo los míos Si pueden entrar en tu caserío En mi selva tenemos un poderío Que podemos rastrar todo y miento Abajo el río En tu barrio se encontraron mil casquillos Porque a tus soldados les hicimos un cerquillo Solo saltamos aquel cerquillo Papi, todo fue sencillo Camino callado, yo jamás presumo Y tengo militares que vacuno Son cosas que no entiendo y tú no Esa es la diferencia de mi polvo y de tu humo Yo también tengo una club, club Y tus putas quieren fuck, fuck My nigga, I don't need to fuck, fuck Para tu gente tengo un club, club I don't need to fuck, fuck, club, club Yo también tengo una club, club Y tus putas quieren fuck, fuck Para tu gente tengo un club, club I don't need to fuck, fuck, club, club Yo no enruta negocio Hace dos días hice un par de socios Y me dijeron que se sienten orgullosos De mi jerarquía y también de mis cosas Yo no peso 11, yo peto los kilos Y los almacenamos los axilos Yo tengo mula que bailan en hilo Y sicarios que están ready solo para darte filo Salud por los que están y los que ya no están Por los que sapearon pa' subir de rank Salud por mi salud y también por mi club Y los que dicen Aaron Yo tengo un arsenal, tú no tienes nada Tú eres de los que apuntan pero no disparan En la lista yo te tengo pana Y cuando yo te encuentre borraré tu cara Una glock en mi mano y en la otra un tequila Tú quieres ser el próximo en la fila Yo doy correctazo como anguila Así que no invete pendejo que lo mío nunca se derriba Yo, yo, yo también tengo una club, club Y tus putas quieren fuck, fuck My nigga Aaron y tu fuck, fuck Para tu gente tengo un club, club Aaron y tu fuck, fuck, club, club Yo también tengo una club, club Y tus putas quieren fuck, fuck Para tu gente tengo un club, club Aaron y tu fuck, fuck, club, club Dímelo, dobleta Estamos activos, papi, ya tú sabes Ah, Casper Estamos los 24-7 sin dormir el ping, ping Ja, ja Metraca Metralleta El traca, traca Ya tú sabes que es la que Aro Music Alfaro Estamos activos Dímelo DJ Roland Is that all in the game?